Si hay algo que tú y yo debemos aprender en esta vida es hacer prudentes. Te voy a contar la historia de un regalo y cuál fue la consecuencia de él. La encuentran en Isaías 39. Nos habla de un rey llamado Ezequías. Él había estado enfermo. Y el rey de Babilonia decide mandar unos hombres con un regalo a que visitaran a este rey. En el momento que el rey Ezequías recibió este regalo, quedó encantado con lo que le envió el rey de Babilonia. Así que Ezequías empezó a hablar de más. Comenzó a hablar de todo lo que poseía. No quedó nada sin que él mostrara de su palacio y de su reino. ¿Saben qué me hacía pensar? Que cuando estamos demasiado eufóricos, ocupados o distraídos, debe estar la prudencia acompañándonos todo tiempo. No puedes tomar decisiones tampoco en ese instante. Y algo más importante, no podemos hablar de más. Estos hombres que habían sido enviados desde Babilonia, fueron enviados por el rey porque querían saber cómo estaba su contraparte. Si estaba a punto de morirse, qué iba a pasar con su reino. Los mandaron a investigar. No eran sus amigos, tampoco eran sus aliados. Pero el rey se dejó deslumbrar por un regalo. Y en ese momento, él no pudo discernir lo bueno de lo malo. No sabía que con todo lo que él estaba hablando, con todo lo que él estaba mostrando, eso iba a orar en su contra. Y así fue. Cuando estos hombres se fueron, llegó un profeta de Dios. Y textualmente le dijo a Ezequías que todo lo que había acumulado, que todo lo que él había hablado de más, le iba a afectar. Por cuanto todo lo que había acumulado sería llevado a Babilonia, junto con sus hijos. Miren, esto me hacía pensar en muchas cosas. Porque todo lo que este hombre había acumulado, todo lo que tenía, y como él todo lo mostró, todo esto fue usado en su contra. Su familia terminó siendo esclavos en Babilonia. Y todo lo que él había conseguido lo perdió. ¿Por qué? Por haber hablado de más. Porque entregó toda la información de lo que tenía, de lo que poseía, y porque todo lo mostró. Hay personas que van a llegar a tu vida, y no van a llegar en bendición. Solamente quieren saber qué es lo que tú haces, qué es lo que tú posees. Y a veces es tan fácil convencer con un regalo. Y eso fue lo que le pasó al rey. Que solamente se dejó llevar por lo que veía, por lo que le habían llevado. Sin darse cuenta, porque por estar tan eufórico, no pudo discernir que aquellas personas que venían no eran para algo bueno. Y entregó toda su información a quien no debía. Señorita, damos gracias por esta palabra. Te pedimos que nos des un espíritu para discernir lo bueno y lo malo. Que traiga revelación de tu palabra, Señor, en todo tiempo, momento y lugar. Que no nos dejemos llevar por las apariencias. Que no nos dejemos llevar, Señor, por aquellas cosas que vemos o escuchamos, Dios. Que podamos ser prudentes en todo momento, tiempo y lugar. Te lo pedimos hoy en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.